¡Ven! 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 Todos los judíos y judías deben abandonar nuestros reinados y que no les sea permitido nunca regresar. Ordenamos además a los judíos y judías de cualquier edad que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares de todas las edades, sin poder llevar consigo oro ni plata, caballos o armas, además de haberse desprendido del resto de sus bienes. Si algún judío que no acepte este edicto es encontrado en estos dominios o regresa, será culpado a muerte. Así lo han ordenado los reyes Fernando e Isabel, tal y como se acordó en 31 de marzo de 1400.